Pone a alguien que me quita el eléctrico Oiga, se le ha colado Tengo a alguien que me quita el eléctrico, pues... ¿Quién puede? Por mi Tengo abierto una línea Tuve que cambiar de ratón ¿Me puedes poner aquí Sanji por si? La zona está en estatua Oye, ¿me podéis algún ojo de Aristodrome mío? Un momento Lo tienes, este Hay uno aquí a la derecha, dime si pasa, ¿vale? Sigue ahí, ¿no? Sí Vale, ya estoy, pues... ¡Ay, qué falso es este juego, tío! Está uno de vida No me mata a punto, tío Puto arma esa está la máxima, tío Ese puto arma, la ligera de la IQ Y la de la finca están... Vente pa' verdes ¿Cómo no sabe? Joder, macho Una en verdes Puta tela, o sea, le reviento esta en... Madre mía... Si pincháis en el show de Community S, ¿eh? Joder... PUSH Es medio arriba, Candy Ahí, ahí Hace un... Hace un agujerini A ver si la veo No, un poquito ¿Se puede pitar o qué? Ahí abajo una línea Cuatro Algo Perfecto Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno, pin 3 Bueno, cae Otro que sigue en el app Está ahí pegado la brecha, ¿eh? ¿A la izquierda? Sí, sí Creo que hay uno tumbado No estoy segura Es el de wallbang Es el que estaba pegado la brecha ¿Quieres tirar dron o algo? Si te ve Aguanto mucho Avanza a la derecha, Sanji Cuidado puerta Hay uno fuera de punto, ¿eh? Hay uno fuera de punto, ¿eh? Hay uno fuera de punto, abajo Bueno Pues ya está, está aquí Están esas escaleras Aquí no, ah ¿Planta qué? Me gusta bikear con el Ace Como en canal Se puede hacer lo mismo aquí El Gera Este está ahí El Gera Ah, en la escalera Yo lo sabía Por detrás La misma Es el Gera No, no No ha pegado la izquierda Y caí el tío. Lo escuché detrás. Literalmente. Está complicado ponerlo aquí. He cerrado todas las puertas, me he quedado sin apoyo. Dale, dale, te curo. No, no. No, hay uno en rappel, hay uno en rappel. Sanji, dispara a lo loco. Es que me lo llevo casi. Joder. Verdes, verdes. ¡Ay cristo, Nico! Tiene falsa herida, que hable también. Mira, no estás. Y ahora le pega así, es que yo no entiendo nada. No, es que se me ha pillado razón. Recargando. El bandit está loco. Dos en la ventana, brecha. Te cubro, ¿verdad? Me ha apuntado bien. Tienes boops. Y cuervo el boops. Y cuervo el boops. Brecha. A mí no me ha visto, toma. Que está abajo. Mala brecha. Ahí le he visto tarde. Ah... ¿Está aquí? Le he dado. Está aquí, sí, tío. No lo quemas. Si no, véndelo ya. Tío, la S esta se va a morir o... ¿Está aquí? Hay una ahí debajo de ti, eh. Ten cuidado. Cuidado por detrás. Yo creo que está Íñor. Yo creo que está Íñor. Uy, mira que angulillo más cochinote, mi niño. Tenemos la cámara de verde. ¿Quién está muerto? ¿Candy? Si tuviese mi puto... Mi jodida carabina. Voy a pensar... Voy a tratar de pensar que estoy arriba. La derecha la tengo yo, eh. Es prácticamente imposible que entre. Es que es prácticamente... Es que, tío, que ángulo más... No me gusta. No me gusta. Este me lo anoto, eh. Pasa un nuevo. Con otro arma, claro. Ha entrado ya, eh. Por detrás de la librería. Archivo. Archivo. Archivo muerto. 10 segundos. Te pusiera derecha, derecha, derecha. Izquierda. Qué buena, Nico. O bueno. Es que no sé muy bien. No, eso cerrado. Nada, cerramos aquí también. Que falta cerrar la hatch, ¿no? Puedes subir a alguien a por la... No sé hasta qué punto compensa ponerla aquí. Creo que ahí no compensa mucho, la verdad. Cuidado que he puesto sin Jager. Ay, pero si no he puesto Jager, soy... Ah, mira, ya sé lo que voy a hacer con esta mira. Por abajo ya, eh. Por abajo ya, eh. Lo digo. Por abajo. Por abajo. Ah, se me da tiempo. Mira, sí, han entrado. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, no sé. En la zona de abajo. Encuadrado. Joder. Arriba de la fuente, o... No, no, no. Encuadrado. Muerto. Va agachada la Sofía, tío. Me cago en Dios. Habías roto un drone de Twitch, ¿no? Sí, yo he roto uno. O yo he roto el otro. Iba a venir por fuente. Una Twitch. ¡Ah! ¡Blicha! Tenéis la mira. ¿Qué coño viene esta mujer? Ahí... A ver, se va a hacer un Glass. Esta es la brecha izquierda. ¿Están todos ahí o solo hay poca gente? Claro no. La cámara de tumba no hay. Voy a dar la brecha ahí ni si vas a entrar. Vale, hay uno a la izquierda y a la derecha. Hostia, uno en fuente. Tenéis la cámara perros. Está rotando por L. L baja. Si me importa, pasillo. Joder, que timing tengo, tío. El cambio de cámara es justo para el gen cuadrado. Hay NPC Ranked, he preguntado mal por ahí. ¡Viva España! ¡Viva España, joder! ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Vamos!